Esta vez se trata de ti, de nadie más, porque tú también tienes el poder de decidir, ejerce tu derecho al voto. Si tienes entre 16 y 18 años, o más de 65, si vives en el exterior, si eres integrante de las Fuerzas Armadas, o la Policía Nacional en servicio activo, o si eres extranjero y has vivido en el Ecuador por más de 5 años, ven a votar este 24 de marzo. Tú eliges CNE. Encuentra más información en www.cne.gov.es